Desde hace unos meses, Jan Shin Hai, de 26 años, estaba sumido en un cuadro depresivo y utilizaba el internet para contar su vida y su extraña admiración por los tigres de Bengala, a los que veía como nobles y magníficos, y fue en esta plataforma donde anunció que se sacrificaría por el bien de estos animales. Y así lo hizo. El último domingo subió un árbol en el zoológico de Shendun y desde lo alto de las ramas se arrojó a la jaula de los tigres. De acuerdo a los testigos, una vez dentro del espacio, el hombre bailó e hizo todo tipo de gestos para que lo atacaran, pero algunos huyeron asustados hasta que uno lo atacó. El infortunado hombre logró ser rescatado por los cuidadores del lugar y trasladado al hospital de la localidad por las mordidas recibidas. La familia de Jan informó que él renunció a su trabajo en una fábrica porque le aburría lo que hacía y que incluso había recibido un tratamiento psiquiátrico.